Con 15 votos a favor y uno en contra, la Corte Internacional de Justicia rechazó este viernes las objeciones presentadas por Myanmar contra la denuncia de Gambia de presunto genocidio de la minoría musulmana Rohingya y se declaró competente para el caso. Gambia presentó la denuncia en noviembre de 2019 alegando que el trato de Myanmar a los Rohingya violó la Convención de la ONU de 1948 que reconoce al genocidio como delito perseguible por el derecho internacional. Esto luego de que el fiscal general de ese país visitara un campo de refugiados rohingyas en Bangladesh y evidenciara violaciones a los derechos humanos. Todos los estados miembros de la Convención sobre el Genocidio tienen, por lo tanto, un interés común en garantizar la prevención, represión y sanción del genocidio, comprometiéndose a cumplir las obligaciones contenidas en la Convención. Ya en 2017 una misión de investigación de la ONU había concluido que una campaña militar de Myanmar llevó a 730 mil miembros de esta comunidad musulmana a Bangladesh, donde se habrían cometido actos genocidas. Además, denunciaron que los rohingyas fueron confinados por más de una década en un campamento con condiciones precarias y sin acceso a la ciudadanía y el libre movimiento en Myanmar. Y las reacciones ante la decisión de la CIJ no se hicieron esperar. Este es un evento importante para las víctimas que ven la esperanza de que se les haga justicia y que los perpetradores, el ejército de Myanmar, rinda cuentas. Ahora el tribunal procederá a investigar el fondo del caso, un proceso que podría tomar años.